Al cierre de las presentaciones del octavo taller de gestación en Ovinos, hubo importantes comentarios y reclamos de peso a través de los participantes de la mesa redonda final. El productor Gabriel García Pintos, un procursor de este tipo de talleres, reclamó al gobierno, directamente al presidente de la república, mayores acciones para respaldar el esfuerzo que realiza el sector ovino en la mejora productiva del rubro. ¿Por qué le cuesta al productor aplicar las tecnologías? Si tú sacás un porcentaje que hay de hace años, de las jornadas, el 75% de los productores nos repetimos a las mismas jornadas. O sea, primero te demuestra una falta de interés de parte del productor. Pero mi modesta opinión es, nosotros fallamos en la tensión. En Uruguay no tenemos extensión, no tenemos extensionistas, no tenemos un buen departamento de extensión. No llegamos a los productores. Y quizás lo que hemos venido haciéndolo, habría que hacer un análisis, pasarlo por la zaranda y ver qué queda. Es buena la extensión que hemos hecho o es mala la extensión que hemos hecho. Pero lo que sí tenemos bien claro es que el rubro ovino está jugando en los últimos 15 minutos del partido. Y tenemos problemas de depredadores que nosotros hemos presentado en el primer taller, hace 8 años. Pero lo peor de todo es que si tú te remetís al censo agropecuario del 2016, el 71% de los productores denunciaban que tenían problemas de depredadores, siendo el zorro y el perro los principales. Yo te hago una pregunta. Tenemos un presidente que conoce el campo y ha demostrado apoyar el campo. Tenemos un ministro de Agricultura y Pesca, productor, creador de ovejas y que sabe la problemática. Ahora, ¿te parece lógico que sigamos defendiendo un zorro que es una especie protegida con el daño que nos causa? Tenemos un INBA, que íbamos a solucionar el problema de los perros y lamentablemente las medidas que se tomaron son a largo plazo. Las castraciones van a dar su fruto dentro de 5 años. Y primero que nada, nadie ha demostrado y es sabido que un perro, por más que lo haya castrado, no deja de matar. El perro que mató, nos educaron en el campo de chicos, el perro que mató hay que sacarlo. El perro mordedor hay que sacarlo. Pero nosotros los dejamos y los dejamos sueltos. Lo peor de todo, por ejemplo, en La Valleja, en el basurero oficial, hay unos 120 perros que están identificados, los castraron, están identificados y siguen matando. Entonces vos te decís, ¿vale la pena seguir alimentando a esos perros? ¿No tendremos que tomar medidas más ejemplarizantes? El otro día escuchaba en la radio al presidente del Banco Central que toman como modelo al gobierno australiano en lo que es la base de economía y es como las comparaciones de la economía australiana con la nuestra. Y yo te pregunto, ¿nos sirve el gobierno australiano como modelo de la economía? Pero no nos sirve cuando vino el encargado, el asesor del gobierno australiano, estuvo en Espomelice el año pasado, traído por la Asociación Rural de Uruguay, y nos demostró cómo combaten los perros salvajes ellos. Y es el gobierno el que entrega el veneno, es el gobierno el que diera todo. Eso no nos sirve copiarlo. Entonces nosotros, mientras no tomemos medidas drásticas hoy, que nos dan resultados mañana, día a día escuchamos tantas jaurías matar perros sentados lados de lado. Se van los perros, se va el productor, se va la oveja. En el final, tú decías que faltan extensionistas, o que hay poca extensión, o que esa extensión no es atendida por el productor. Bueno, nos equivocamos en el modelo de extensión. Ahí está. ¿Un modelo de extensión no puede ser a través de los medios de comunicación, las redes sociales, en fin, que esos pocos extensionistas usen esos medios tan modernos ahora que llegan tanto al público? Ayer hablábamos en la cena, nos reunimos todos los disertantes, y hoy vos ves que todas las publicidades, los remates de los eventos, es a través de los medios de WhatsApp, de Twitter, lo que tú quieras, y llegás. Pero sí, tienen que ser mensajes contundentes. Tú cuando te ponen una carta, no la leen. Tenemos que mandar señales contundentes. Yo confirmo hasta que me demuestren lo contrario, y si me demuestren lo contrario, pido disculpas, pero creo que el modelo de extensión que hemos copiado acá en la Universidad de Uruguay está equivocado. Yo tuve la suerte de ver el modelo de extensión de la Universidad de Oklahoma, donde tú recorres en la galería y está el doctor Pablo de Salgrino como estudiante destacado. Destacado en la Universidad de Oklahoma, pero acá no da más importancia. Y tiene un modelo de extensión distinto, donde el extensionista sabe y sabe. Tenés un extensionista junior, y tenés un extensionista senior, pero dominan todos los temas. Lo más importante de todo, que van captando niños en la edad escolar, y los maestros van diciendo, Pedrito García se destaca, y a Pedrito García lo becan para que estudie todo el verano y lo van preparando extensionista. Nosotros acá es más importante dar clubes sociales, liberamos la marihuana, los chiquilines van al liceo o a la escuela, al liceo a las 8 menos 4 de la mañana, fumándose un porrito, que es más importante que estar captando posibles líderes para el día de mañana. Tuvimos en la extensión de Sudáfrica y es totalmente distinta a la que hacemos acá. Considero que haciendo reuniones de 20 personas, nosotros no llegamos a ningún lado cuando se repite el 75% de las cosas. La prueba está, los resultados están. Hay que tener la valentía de decir, bueno, hasta acá tomamos este modelo, no anduvo, probemos un modelo nuevo. Pero en el rubro vino, estamos hackeados, estamos jugando los últimos 15 minutos del partido, y lamentablemente estamos como nacionales a ser metiendo de corazón un sector, pero no logramos meter la pelota del jugador. Y las abejas se nos van. Si el presidente de la República, que nos cautivó con esa palabra cambio, no nos ayuda, porque muchos de nosotros nos embarcamos en ese barco del cambio, pero lamentablemente el cambio en lo que es la política de perros, no se subió al barco, quedó en el puerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!